Este miércoles, en el día de azules y amarillos del colegio Lasalle, los grandes protagonistas eran los alumnos. Desde que comenzó el día se podía ver la ilusión en las caras de los niños, desde los más pequeños a los más mayores, que conforme se acercaba la inauguración estaban cada vez más inquietos. Una vez llegado ese esperado momento, con los abanderados de cada equipo en la pista, todo estaba listo para el comienzo de estos tres días de convivencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.